Como aquella primera vez, que ya no hay más, dime adiós Porque el amor se va, porque el amor se va Porque el amor se va, Jesús Sigue, 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 palmas de arriba, palmas de arriba Que suene, que suene, que suene, que suene Y eso Camarita, dale a buscar Sin firmar un documento Sin mediar un premio a pizza Sin hacer un juramento Hemos hecho un compromiso Sin palabras Ni me obligas, ni te obligas Si el infierno en tu lamenta Nadie habló de enamorarnos Y eso, pero Dios te ha sido quiso Sin hacer un juramento Hemos hecho un compromiso Un compromiso Un compromiso Un compromiso Un compromiso ¿Qué tal los aplausos para Ana Gabriel?